Vamos a ver qué nos prepara esta semana el mercado de criptomonedas y tradicional. Por cierto, he estado un poco inactivo debido a que realmente estoy un poco enfermo, me pueden escuchar la voz. Pero aún así, a seguir creándole contenido a ustedes porque es justo y necesario. Por cierto, aprovecho a decirle que el viernes es Black Friday. Dime aquí en los comentarios qué promociones deseas, todo lo que quieras en el ámbito del comercio P2P, también las señales, todo, absolutamente todo, lo puedes dar ideas aquí abajo en los comentarios para tomarnos en cuenta y así el que más se repita, vamos a agregarlo para el Black Friday, es decir, todo el viernes. Luego viene Saber Monday, que también es muy bueno. Entonces, vamos a ver qué nos prepara el mercado. Hey YouTube, ¿cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es lunes 21 de noviembre y justamente es casi que la última semana del mes. Tenemos todavía una semana y media por delante, pero es muy importante saber lo que nos prepara esta semana, del cual podría decir, parece alcista, pero yo lo veo mucho más bajista. Y es debido a lo siguiente, vamos a analizarlo primero y se los enseño. Como siempre, primero vemos nuestro índice de miedo y codicia, estamos en 21 puntos. La semana pasada estábamos en 24. De igual manera, se ha mantenido, tuvo un medio alza, igual en medio de 40 puntos, pero a su vez, miren, 20, 21, 22. Se va a seguir manteniendo y es todo lo que ha sucedido con SPTX y lo que dijimos que va a ser un efecto dominó en todo lo sucedido. Y ahora es Grayscale el que podría estar no en peligro debido a que no es ellos, sino uno de sus aliados que vendría siendo del mismo grupo que es Digital Currency Group, que tiene Grayscale y también tiene Genesis Trading, del cual están buscando un capital de mil millones, es decir, un billón de dólares para poder contrarrestar la falta de liquidez que poseen. Y en tal caso, quienes tienen para poder realizarlo es Grayscale, ahorita se lo enseño más adelante. Noticia importante, miren, SPTX debe más de 3 mil millones de dólares a sus 50 mayores acreedores. Estos son solamente 50, imagínense todo lo que está detrás de. Aquí pueden ver el documento que dice que está en bancarrota. Voy a abrirle un momento la imagen en una nueva pantalla, aquí está. Justamente el primero le tiene 226 millones, 203, 174 millones. Aquí se ve en top 13, todos, casi todos son más de 100 millones, del cual con los primeros 50 ya suba más de 3 mil millones. Hay que ver hasta dónde cae todo esto y pronto se conocerán quiénes son los propietarios de esto. Debido a que si hay algún exchange o demás, wow, podría seguir perjudicando. Es el efecto dominó. Muchas personas quedaron en bancarrota porque tenían muchos ahorros de su vida ahí en FTX que confiaron. Y por eso les digo, lo más importante, tus criptos, manténlos siempre en un lugar a salvo. Para mí, uno de los mejores exchanges es Binance. A pesar que mucha gente no comparte la misma información, yo siento que si tiene muy buena liquidez y adicional a esto, capital de trabajo. Ahora, si quieres estar más seguro aún, lo mejor siempre que va a ser tu ledger o trezo, es decir, tu yetera fría, del cual hay videos. También se los voy a dejar otras en la descripción. Cómo operar con ellos para que puedan tener su dinero allí de forma segura. Y no les pase esto porque si tienes 226 millones y te lo congelan, ahí se van a quedar. Entonces, ahora el punto que les montaba en Grayscale. Hay una falta de liquidez y están buscando mil millones de dólares, es decir, un billón. Del cual ahora Grayscale capaz se ve obligado, si no logra conseguir ese dinero, de aliquidar sus pertenencias. Pero ahora que es lo interesante, por lo menos ejemplo, Bitcoin tiene 45% de ganancia. Ya de por sí están ganando mil millones de dólares, 166 millones. Tienen bastante ganancia. Del cual, ¿qué perjudica esto? Es bastante. ¿Por qué? Porque ellos lo que indicaron muy claro, que si tienen que quedar, lo que van a hacer es guardar su beneficio. No lo van a seguir invirtiendo. Entonces, esto va a seguir un efecto dominó en cascada. ¿Por qué va a afectar el precio? Podría muy fácil enviar otra vez el precio a los próximos 13 mil, más o menos. En la próxima meta, sí, 13 mil, 10 mil, 11 mil. De forma muy sencilla. Si ellos tienen que liquidar ese capital, puede que empiecen, ¿dónde están? Aquí está. Por Litecoin, Bitcoin Cash, Classic Ethereum. Todo depende exactamente hacia dónde vaya dirigido. Pero en sus pertenencias, podrían sacar muy rápido beneficios de Bitcoin. Y ganar al mismo de forma rápida. Entonces, no se confíen mucho en lo que pueda suceder en los próximos momentos en cripto. A pesar de que pareciera alcista, para mí es totalmente bajista. Ahora, calendario económico. ¿Qué tema del calendario económico? ¿Alguna información importante para esta semana? Solamente está el PMI, que es de Unión Europea. Las minutas de la FOMC, que es la que yo podría decir que sí me gustaría tener las 3 de la tarde, miércoles 23. Es donde podemos ver cuáles son los próximos pasos a hacer. Vamos a ver esas minutas. Ahora, vencimiento de opciones. Este me recuerda más o menos cuando estaba sucediendo los FDX. Totalmente alcista para este viernes. Hasta la posición en 24.000. Pero ahora el Max Pay está en 18.000. Yo, siendo consciente de lo que se está viendo ahorita en el mercado. Es más, el precio está en 16.000. Mentira que vaya a llegar a 24.000. No hay una razón. Si más bien le estoy dando noticia tras noticia negativa, negativa y negativa y negativa. Entonces, esto lo más seguro, esta posición de forma bajista, seguro aumenta en los próximos días. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver con nuestro análisis del gráfico. A pesar de que podría tener un mercado, un alza. Vamos a ver cómo podría suceder. Podría tener una corrección. Nuevamente, nos vamos para acá. Exactamente para este punto, el DXY. Vamos a ver el Dow Jones en el mercado tradicional. Podría tener una corrección hasta este punto. Y esta es la visión que les tengo. A ver, Nasdaq. Sucede lo mismo. Posible corrección. Vamos a ver. A los primeros puntos vendrán siendo este. Igual saben que siempre lo vamos a estar actualizando directamente en nuestro Discord. Perfecto, por aquí. Muy bien. Este podría... Sí, hay una corrección hasta este punto. Este no. Aquí. Perfecto. Vamos con el euro dólar. Vamos a ver. Ya tomo este vacío de liquidez. Vamos al próximo. A este punto. Libre esterlina. Todo está muy parecido. Siempre es más de lo mismo. Por eso está un poco lateral, pero con próximos mercados a lo que sucede. Puede que esta semana también sea lateral como la pasada, ya que no hay noticias relevantes que nos puedan ayudar a impulsar el mercado hacia un punto. Pero el mercado de las criptomonedas sí está, uy, negativa. Y hay que preocuparse. Por eso vamos a ir analizando qué sucede. Bitcoin. Aquí está. Lo veo que podría tener una corrección. Y el próximo punto de partida. Hacia los 14.800. Ya pronto lo vamos a ver. De igual manera va a ser Ethereum. De liquidez. Nuevamente hacia los 1.000 y hasta los 900. Si sigue bajando derecho, le voy a por los 980. Gracias. Así de sencillo veo el mercado para estas semanas, amigos. Así que estén muy pendientes. Ya saben. Vamos a estar actualizando sobre lo que puede suceder con Grayscale, que también es Digital Currency Grub. Y Génesis. Adicional, tener en cuenta lo de FTX. Cuando nos indique quiénes son los pertenentes de todas estas billeteras, de estos fondos líquidos, donde ellos deben más de 3.000 millones a sus acreedores. Así que realmente no está nada sencillo el mercado. Ahorita no está positivo, pero lo bueno es que está para operar de forma negativa. Y también nosotros obtenemos beneficios. Y seguro te preguntan que tenemos beneficios si está perdiendo el mercado. Pues es muy sencillo. Son con futuros de trading en el área de las criptomonedas. Ahorita es un poco más sencillo saber cuándo está de subida y bajada. Capaz en la práctica. Pero lo que tienes que tomar en cuenta es que también de todo lo sucedido puedes operar y secar beneficios. Entonces, amigos, ya sabes que igual tenemos nuestras señales CryptoCard y es totalmente gratis, una a dos diarias, sin ningún costo en nuestro Discord. También en Instagram. Disculpen nuevamente que de verdad he tenido un poco el canal. La semana pasada un poco abandonada. De verdad me enfermé. Me ha costado seguirle el ritmo. No sé, por gripe, por algo de esto. En fin, gracias a Dios estamos mejor. Y a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que, ya les dije, el viernes Black Friday. Vamos a ver qué sorpresas les tenemos para ustedes. Pueden dejar ideas aquí en los comentarios. Y si de inmediato también quieres unirte a nuestro grupo de CryptoSealScanics. Que tenemos bastantes beneficios que, por cierto, el fin de semana estuvo bellísimo. Puedes hacerlo directamente escribiéndome al Discord. También al Instagram. Ahorita está una promoción de $30 dólares el mes. Eso es un regalo porque realmente lo recuperas muy rápido. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado la información. Que les ayude a saber cuáles son los próximos pasos a dar para tener mayor beneficio. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. Mucho éxito.